Nos despedimos con esto, pero lo agradecemos a RSN y a Televisora del Pacífico por Militación una vez más, a los amigos Lugo Puerquez, en esta nueva faceta que tenemos para todos ustedes, que esperamos que se haya salgado, podemos enviarle a Ritmo y Cumbia, algo así, antes un saludo a mi conca, a Bucito, cuatro metidos por acá, la banda Centenario, a Connie, a Mirabel, a los grandes de la sierra, a todos que andan por acá, a todos los grupos de fans que nos están escuchando bien en internet, podemos enviar al Profesoriano, y esto se titula, ASI! El universo cumbia morena, el universo cumbia morena, para todos los grupos de fans. Para que tan quente, tan quente el tiempo, saludo a su estilo, atrae a su estilo, atrae a su estilo, atrae a su estilo y g Kirby. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero